hola bienvenidos a mi canal espero tengan buen día buena tarde buena noche mi nombre es denis el día de hoy les traigo el reto de emergencia les traigo el reto de hospital y el ahorro para funeral porque no lo considero de emergencia ni nada simplemente juntar un dinero para dios no lo quiera tengamos una necesidad y quiero agradecer a la gente que me ve mis vídeos de like y comentan como ya les dije en otros vídeos esta semana no puedo subir todos porque como estuve enferma no puedo trabajar y pues no gano dinero y si no tengo dinero tengo para ponerle mis carpetas que es con lo que me ayudó así que les vamos a poner a algunas carpetas poquito dinero pero con mucho amor verdad y quiero agradecerles otra vez a la gente que da like comenta se suscriben muchas gracias y empecemos en la cajita de descripción los retos que voy a enseñar en esta carpeta los que están se llama dar moon llc los lleva directo al enlace a etc y ahí son descargas digitales y empezamos con el vamos a poner cinco dólares que se me hace una buena cantidad quisiera ponerle más pero es lo que hay es para prevenir prevención 1 2 3 4 5 4 5 más 20 que llevábamos llevamos 25 y yo les digo que este reto es para prevenir porque es muy triste no tener cuando tú mueras y dejarle la carga ya sea a tu esposo a tus hijos que al final de cuentas tus hijos no tienen por qué pagarlo o sea se supone que tú debes de prevenir con tiempo o algún otro familiar y necesitas mínimo le puedes decir no tengo para pagarlo todo pero es una ayuda verdad porque cuesta carísimo carísimo cuesta no sé si sale más caro nacer que morir una cremación más o menos calculando le vale como 10 mil dólares calculando le y todavía no sé si incluye el nicho o el lugar donde lo pones porque tú no debes de poner a tu muertito si lo quemas o la persona en tu casa no debes de llevarlo a un lugar donde descanse ahí en tu casa nomás se van a anclar eso lo dijo el sacerdote no me hagan caso a mí eso dijo en un funeral que fue hace poco el sacerdote dijo que nada más pedía que lo llevaron a su urna nicho o donde quisieran ponerlo pero que no lo mantuvieron en casa porque nada más anclas a las personas y no las dejan descansar ellos ya están en otro plano se vayan creas en lo que creas en el infierno en el cielo purgatorio en el universo donde sea ellos ya no están así que hay que dejarlos descansar y pues sí es muy triste que como dicen quien sufre más el que se va al que se queda pues el que se queda porque el que se fue ya está mejor en un mejor lugar pero por eso es bueno prevenir por eso hice cerrarle cinco dólares a la tablita está 1 2 3 4 5 vamos a poner y en este llevamos 25 que para que lo quiero esto por si se preguntan verdad tienen inquietud este dinero lo quiero por lo que no cobra mi seguranza ya sea para hospital ya sea exámenes físicos o para medicina cuestión de lentes o cualquier otra cosa tener para ayudarme porque aquí el deducible es muy 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 caro el deducible es lo que no cubre tu aseguranza tú lo tienes que pagar y a veces por tonteras yo me hice unos lentes y mi aseguranza pagó todo pero yo tengo que pagar a 600 dólares de deducible 162 que pagó la aseguranza es muy caro es muy caro aquí enfermarse yo sé que nosotros en méxico y a lo mejor en otros lugares es caro igual que realmente creo que si no tienes dinero es cuando es caro pero hay que juntar para esos momentos mi reto de emergencia que hice de mil dólares y son los caros en diferentes en los enseños para los que sean nuevos juntos 64 dólares pero cada figurita vale dos así que me ayudó así este está ahí en mi tienda de éxito por si alguno de ustedes está interesado pues ahí está y terminar este de aquí que serían 2 4 6 y 8 son 5 6 7 8 y tenemos vamos a verificar son 20 30 40 45 46 47 48 48 dólares en este que ya terminamos son los primeros 48 de los mil que meses dólares que sobra se los vamos a poner aquí y vamos a pintar dos florecitas cada una cuesta un dólar y esto sería todo por esta semana espero les guste el vídeo si les gusta les encargo un manito arriba o un like y compartir para poder seguir creciendo dar like si me harían el favorísimo de darle para que así el algoritmo de youtube me recomiende a otras personas se los agradecería y como siempre les digo suscribirse es gratis comentar es gratis con todo su respeto debido y darle también si están interesados en algunos de mis retos en la cajita de descripción les dejo el enlace y no me queda más que desearles bonito día ¡Gracias! Gracias.